Hola chicos, estamos en compañía de Nuestra chef Vieja García y nuestro alumno Washington Merido y el día de hoy vamos a preparar un delicioso fish loré Gracias aceite de oliva carbole Veamos como se hace Realizaremos una masa quebrada Llevamos a la batidora harina, sal, mantequilla, leche e incorporamos los ingredientes Una vez incorporados con nuestras manos vamos a juntar la masa Colocamos un papel encerado, estiramos y llevamos a refrigeración por 20 minutos Para nuestro relleno vamos a sofreír con aceite de oliva carbonell, la cebolla, ajo, sal, jamón y queso parmesano Una vez refrigerada nuestra masa la colocamos en el molde Pinchamos con un tenedor y ponemos peso, esta vez yo agregué arroz para evitar que se infle la masa Llevamos a precocinar a 170 grados centígrados por 15 minutos Para realizar la salsa agregamos huevos, crema de leche, sal y pimienta al gusto, batimos y reservamos Retiramos la masa precocinada, agregamos el relleno, la salsa, queso parmesano encima para gratinar Y volvemos a llevar al horno a 170 grados por 20 minutos Chicos nos quedó deliciosa la receta de esta semana, esperamos que hayan disfrutado en su casa Siguenos en nuestras redes sociales Y suscríbete a nuestro canal de Youtube y no te olvides de activar la campanita para recibir tus notificaciones Nos vemos en el siguiente video, chao 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 chao